Este también te lo recomiendo Espero ahora sí que me salga bien Ahí está, GG ¡Pum! Este, la verdad está tranquilo Ese es de cabeza Nada más, pequeño detalle Es que he hecho réplicas de algunos de mis niveles también en versión invertida Pues eso los hace mucho más difíciles Aquí nomás le tienes que caer así Porque me debí de haber puesto otra cosa Pero no, se me fue el avión Ah, no puedo creerlo Lo pasé a la primera Lo pasé a la primera Bien, está tranquilón Este también te lo recomiendo La parte final no me gustó mucho como quedó Lo pude haber ajustado un poquito Para que quede ese pico de hielo ahí Ahí se acabó el nivel Ahora que mi nivel Mi nivel más difícil Que considero yo es este Hace mucho que no lo juego A ver qué tal ando Otra vez, perfecto Otra vez, perfecto Vamos bien, perfecto Bien Perfecto Muy bien Perfecto Ah, no juegues Me salió el nivel muy rápido No puedo creerlo Me salió muy rápido Wow No puedo creer que me salió tan rápido Ay, me salió bien rápido este nivel weil me salió tan rápido state Me salió y desafí Bueno, con el video Y aquí